Aquí está, una vez más, con su estilo santiaguero, Rubí, Rubí de los Andes Siempre culpando estas mentiras, por la mala vida que tú me diste Siempre culpando estas mentiras, por el mal ejemplo que tú me diste Siempre culpando estas mentiras, por la mala vida que tú me diste Siempre culpando estas mentiras, por el mal ejemplo que tú me diste El cariño que gana te lo perdiste, el respeto que gana te lo perdiste Te encontraste con la otra y te fuiste, te encontraste con la otra y te manchaste Y este cariño que gana te lo perdiste, el respeto que gana te lo perdiste Te encuentras bien con la otra y te fuiste, te encuentras bien con la otra y te marchaste Siempre cuígame que te dirás, por la mala vida que tú me dices Siempre cuígame que te dirás, por el mal ejemplo que tú me dices Siempre cuígame que te dirás, por la mala vida que tú me dices Siempre cuígame que te dirás, por el mal ejemplo que tú me dices El cariño que ganas te lo perdiste, el respeto que ganas te lo perdiste Te encuentras bien con la otra y te fuiste, te encuentras bien con la otra y te marchaste El cariño que ganas te lo perdiste, el respeto que ganas te lo perdiste Te encuentras bien con la otra y te fuiste, te encuentras bien con la otra y te marchaste Goza la vida, Octavio Cóndor y esposa por Cerro del Pasco Así Walter Medina y esposa Marina Martínez Si te deseo, aquí estás aquí, todo acabó por tu multa Si te deseo, no importa, todo acabó por tu multa Si te deseo, aquí estás aquí, todo acabó por tu multa Si te deseo, no importa, la torre que te rán no la pagarás Goza la vida, goza la vida, ¿qué dices? Ezequiel Muñico y esposa, Olga Paitán por Huancayo ¡Suscríbete al canal!